La ESI me interpela, pero por así, viste, como mucha, mucha, muy atravesada estoy, muy atravesada. Pero estoy muy atravesada porque, digamos, soy inmigrante, soy trigueña, mucho tiempo fui indocumentada. Entonces, pensar en la vulneración en el marco del sistema educativo, que muchas veces sucede, en situaciones discriminatorias, por ejemplo, es como que estuve en ese lugar y ahora estoy en otro, distinto, que me permite, esto que les decía, contemplar ciertas situaciones que atraviesan a una persona.